Bienvenidos a su canal de Estilocracia amigos, espero que se encuentren todos muy bien, que estén disfrutando de la primavera y que todo en este año les salga a pedir de boca. Hemos estado hablando de relojes porque los relojes son un tema muy interesante. Muchas veces en los temas de reloj hemos hablado de las aportaciones que ha hecho esta industria a la materia de resistencia de materiales. Porque han creado aleaciones que prácticamente son eternas. Pero para crear este reloj que se llama turbillón, esta maquinaria que se llama turbillón, crearon aleaciones diferentes que deben durar durante decenas y decenas y decenas de años. El turbillón es una jaula donde se guardan los reguladores del tiempo, del volante y de la apertura del reloj para que no pierda segundos, para que no pierda ni fracciones de segundos en virtud de la gravedad. El turbillón se idea y se crea para los relojes de bolsillo, obviamente caían verticalmente y la gravedad por supuesto les afectaba mucho más que cuando uno traía un reloj de pulsera. Eso hacía que los relojes de bolsillo perdieran precisión. Por eso es que se creó esta maquinaria de la nombrada turbillón, que es una jaula, que tiene un movimiento eterno, un movimiento de 360 grados cada minuto, de manera que siempre está estabilizando todas las demás piezas del reloj, para que éste no pierda nunca precisión, no pierda nunca ni siquiera una fracción de segundos en años y años y años. Puede ser que sea un asunto más de lujo, más de... no de frivolidad, más de alarde por la precisión y por la ingeniería. Es un reloj para los que aman a los relojes en primer lugar, pero también para los que entienden exactamente cómo funciona esta ingeniería relojera y cómo funciona esta ingeniería de materiales. Porque la jaula, ok, es una jaulita, pero de una aleación de materiales que es eterna. Y va girando todo el tiempo, durante un minuto, gira 360 grados, para que todo el tiempo, como lo dije hace rato, se estabilicen las piezas y no vayan perdiendo precisión en el marcaje. Eso es lo que caracteriza a un reloj turbillón. Su única característica tecnológica es justamente eso, que elimina los efectos de la gravedad sobre la precisión del reloj, lo mismo si es de bolsillo que si es de pulsera. De manera que siempre tendrá usted un reloj que va a tener la hora más que exacta, exactísima. Ahora, ¿cuánto vale un reloj turbillón? Pues los hay de muchos precios. No todos son de millones y millones de pesos. Obviamente, las marcas más famosas, pues sí, tienen que venderlos muy caros. Pero hay relojes turbillón que puede usted encontrar en Amazon, que valen mucho menos que lo que vale uno de Marpiguet o alguno de estos relojes turbillón famosos que hay en el mercado hoy por hoy. El turbillón se crea en el siglo XVI por Abraham Louis Bereguet, para contrastar justamente las desviaciones de marcha de un reloj provocada por la gravedad en los relojes de bolsillo. Y la mayoría de los relojes turbillón deben girar un minuto para evitar dichas desviaciones. Estos relojes han sido siempre premiados, multipremiados en todos lados. Y eso los ha hecho subir de precio independientemente de lo que cuesta armarlos, de lo que cuesta crear cada una de las jaulas, de lo que cuesta crear cada uno de los materiales que intervienen en la producción de un turbillón. Por eso es que cuestan tanto, por eso es un lujo tener un reloj turbillón de buena marca y de buena clase. Y si usted es un aficionado al reloj, como lo somos casi todos, y tiene el dinero suficiente para comprarse uno, no deje de hacerlo. Al fin y al cabo es un reloj de colección. Es un reloj verdaderamente eterno. Nunca, jamás va a perder precisión. No va a atrasarse ni siquiera un segundo en 100 años. ¿Tiene esa importancia? Pues a lo mejor no tiene ninguna importancia. Lo importante es que usted tiene uno porque usted es un amante de los relojes, usted es un coleccionista, y usted puede darse el lujo de tener un reloj turbillón entre su colección de relojes. Si puede hacerlo, hágalo. Cheque bien las marcas que existen, no todas son igualmente caras. Y hay relojes turbillón de muy buen precio, como lo dije antes, los puede encontrar en Amazon. Y si puede, tenga uno. Vale la pena para ampliar la colección de relojes que puede uno tener. Eso es todo lo que tengo que decirles acerca de un reloj turbillón. También me han preguntado acerca del calibre. Mire, el calibre es como el número de registro del reloj, de cada reloj, de cada uno, con su ADN. Es decir, si usted compra un reloj fino, de buena clase, debe tener su calibre. ¿Por qué? Porque si por desgracia se le llega a romper una pieza o a descomponer su reloj, el relojero lo abre, ve la maquinaria, ve el calibre. Es decir, el número de serie con las letras y números que integran el número de serie o calibre. Y a la casa relojera le manda el número para que la casa relojera, a su vez, mande la pieza exacta, la pieza precisa que requiere su reloj para ser reparado. Eso es un reloj calibre. No tiene nada que ver con un reloj turbillón. No lo vayamos a confundir. Eso es todo lo que tengo que decirles acerca de los relojes turbillón, amigos. Espero que les sirva a ustedes como una pequeña orientación de qué es este reloj y de por qué vale tanto dinero. Pero si puede, tenga uno para su propia colección. Les agradezco muchísimo su atención y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal y nos vemos en la próxima. Y en donde dice Únete, por favor púlselo para que sea usted miembro de esta corradía de Estilócratas. Muchas gracias.